En su vida, allí se nos va a enamorar Feliz y va, ya va a tener otra Cuando tuya ya se acaba Y se va a venir con esta breve foto a mí Cuando el hombre en el país no lleva a tu poder Nunca voy a llenar, nunca voy a besar En tu paquete de la barra ya Un ramenón, que es un polista En tu paquete de esa compra En tu paquete de la vida y en tu paquete de la comida Y en tu paquete de la vida y en tu paquete de la vida En tu paquete de la vida y en tu paquete de la vida Allí se nos va a enamorar Feliz y va, ya va de poder En tu paquete de la vida y en tu paquete de la vida y en tu paquete de la vida En tu paquete de la vida y en tu paquete de la vida y en tu paquete de la vida En tu paquete de la vida y en tu paquete de la vida En tu paquete de la vida y 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 en tu paquete ¡Qué sobra!